... ... Nos estamos confrontando hoy en frente del Gobierno de Navarra... ...pues para denunciar ante el Gobierno... ...pues que ha incumplido los compromisos adquiridos... ...para con las trabajadoras y trabajadores... ...del sector de servicios sociales... ...y también para reivindicar o reclamar... ...un real decreto que garantice... o que mejore el ratio, que mejore la cantidad de trabajadores para usuarios y usuarias y que garantice unas cargas mínimas que no pongan en peligro la salud de las trabajadoras.